Música Hermoso todo el look de Pam, pero la verdad que te sorprendes con cada uno de los diseños para nosotras, para ustedes señores, para niños, para todos, pero para eso mejor voy a recibir a uno de los titulares, hasta los titulares son lindos de Pampero. Hola Cris. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Acá Cristian es uno de los titulares junto a Gonzalo y me falta Iván, claro, los tres hermanos, todos sí. Falta una que es melliza conmigo pero que no está en el negocio. Ah, ¿en serio? Exactamente. Son mellizos, no sabía, no la tenía ella, ¿cómo es el nombre? Profe de Educación Física, Betiana. ¿Y ellas también viven en Ámsterdam? Viven en Ámsterdam. Ah, bueno, un besito a Beti entonces. Digamos que les dejó el legado de la marca y de las prendas y de donde se textila a ustedes, a los hombres. Así es. Bien. ¿Y cuánto hace de esto que están con Pampero acá en Cañada? Nosotros estamos con Pampero desde el momento cero de Pampero de que la marca la adquiere la marca Cardón, que fue en el año 2012. Y desde ese momento nosotros venimos trabajando con Pampero. Nuestro primer desembarco fue en la provincia de Misiones, con una franquicia allá. Y bueno, fuimos creciendo, trabajando y siempre tuvimos la intención de venir para nuestra zona. Ajá. Y bueno, por una cuestión de... Ay, gracias. Mira, yo le dije, chico lindo, yo ya te las junté. Muy bien. Gracias, Mari, que está preparándonos ahí el lemon pie también, si querés. Que hoy vamos a saber la historia del lemon pie. Me están malcriando. Viste, es como desembarcaste en otra provincia, acá en esta zona, así tenés que venir más seguido. Buenísimo. Y si te quedás vas a conocer la historia de este postre. Gracias, María José, de la Patistería Mulanjeri. Bueno, y me decías que luego está la segunda... Claro, desembarcamos, queríamos venir a nuestra zona y bueno, por una cuestión de cantidad de habitantes y por la atracción de toda la zona en sí decidimos desembarcar acá en Cañada de Gómez. Claro, Cañada es un poco el polo de toda la zona, es el epicentro, nosotros somos bastante... Así que convocamos a la gente de los alrededores. Con una marca que es referente, porque, a ver, vos te ponés las prendas y calzan bien, ya tener la historia de Cardoni y todo un poco el diseño, eso avala y te invita a saber que estás luciendo calidad. Avala y la gente no deja de sorprenderse, porque la gente ve el cartel de pampero histórico, amarillo y negro y piensa ropa de trabajo. Lo relaciona a la ropa de trabajo, eso es pampero, tal cual. Pero cuando entran al local, bueno, obviamente que se sorprenden por la variedad de cosas que hay, no solamente para hombres, sino para mujeres y niños. A mí lo que más me sorprende, y lo digo de verdad, es el precio, porque vos vas con este tipo de prendas, marí, que son exclusivas, que vos ves que tienen una línea de diseño para la onda urbana, y decís, bueno, a ver, sí, pero es más cara. No, es a veces hasta más económica que otras marcas, entonces es realmente para sorprenderse. Una de las cosas que nos pasó acá es que la gente, cuando entraba al local por primera vez y veía los precios, decía, ah, pero no es, porque veían el local armado de una manera que se pensaban que iba a ser caro. Pero bueno, tiene una excelente relación precio-calidad y es lo que hace que pampero siga creciendo. Totalmente. Yo estoy con nueva colección, ¿no? Sí, correcto. Nueva colección, invierno. Divino, invierno. Y yo estoy tipo casual. No, me encanta también y faltan, bueno, los abrigos que los dos tenemos también de pampero, porque tenés todo, cardigan, camisas, pantalones, calzado, todo, absolutamente todo. Pampero cuando lo compra cardón, no solamente apunta a satisfacer a la gente de operario de fábricas, que es los polos tradicionales y los que son elementos de protección y seguridad, sino que también apunta a una línea urbana. Por eso todas las franquicias pampero se llama Viste tu vida, como diciendo, te viste todo el día. Y no solamente eso, sino que hoy en todas las empresas, las oficinas se están vistiendo con ropa de pampero, porque encuentran un producto, como decías vos, que tiene una excelente relación precio-calidad y están vestidos bien. Genial. Hablando de esto, bueno, muchas empresas se han tomado con el poco tiempo que haces que estás acá. Muchas empresas referentes en distintas áreas, desde la medicina, la gastronomía, bueno, han adquirido sus productos, ¿no? Sí, sí, mucha gente, no solamente de Canía de Gómez, sino de la zona, bueno, confiaron, porque obviamente que también el tema de abastecer empresas tiene sus pros y sus contras, porque uno no sabe los talles que te van a pedir, pero bueno, confiaron y quedaron muy satisfechos. Cris, y lo que me gusta saber también, que es importante, porque yo decía cuando presentaba un poco que estaba vestida por pampero, y esto de las empresas, de las fábricas, de los talleres y de la gente que tiene un uso un poco más expuesto, ¿cómo también hay una alianza perfecta, en la industria textil, para mejorar la calidad, la comodidad, las telas tienen también seguridad? Sí, pampero fue mutando también de la ropa tradicional. Pampero es histórico en bombacha de campo, de gaucho y pantalón cargo. Obviamente esos productos emblemáticos siguen estando, como la bota también, pero fueron buscando cosas nuevas para que la gente diga, bueno, yo quiero vestirme para ir a trabajar, pero quiero estar bien vestido. Entonces, un pantalón cargo para trabajar ahora viene también con elastano, y quiere decir que es elastizado, entonces el operario está bien vestido, está cómodo y está protegido. Y después, bueno, también un sinfín de telas técnicas, que hacen que una proteja en el frío, otra proteja en el calor, inífugo, con arco eléctrico, bueno, tiene una variedad de productos para todo tipo de industria. Yo creo que como ninguna marca, el papel es referente históricamente, y eso le ha permitido ayornarse, sostenerse, y bueno, y por eso brindar... Tiene 100 años normal. Claro, 100 años. Bueno, y ahora estamos también innovando en un proyecto, que es una iniciativa que está saliendo ahora con la yerba mate marca Pampero. Ajá, ah, mirá qué buena. Está por salir y presentarse en la Rueda de Palermo ahora el 10 de julio. Claro. Así que también se está lanzando ese producto, porque es como que va todo de la mano. Claro. Con lo rural, con la yerba, con la industria. Claro, claro, lo autóctono. Así que bueno, es un producto nuevo que también va a estar en las franquicias disponibles. Bueno, en cambio del té de que estamos tomando hoy, ¿de qué es? Ah, de Rosa Mosqueta, que nos preparó María Probalo. La próxima te venís con el mate, que tienen el mate de Pampero, porque ahí lo vi en el local, está el mate también con el sello. Hay un sinfín de accesorios también. Hay accesorios, bueno, mates y otros productos. Mate, porta mate. Bueno, para las mujeres hay toda la línea de cuero, carteras, marroquinería en general. Claro. Y bueno, y hablamos de Pampero alpargatas en una época. Y hoy, ¿qué viene? Ya tenemos calzado también, ¿no? Bueno, está la alpargata. Sí, tradicional. Marca Pampero. Y también de a poco se van agregando productos que desde cada franquicia vamos pidiendo a Casa Central, diciéndole, me están pidiendo mucho este producto. Claro. Entonces también desde Casa Central, desde la parte de diseño del producto, buscan la forma de ir satisfaciendo cada necesidad. Totalmente. Bueno, para mí es un placer que estén junto a Versión Vanguardia, que también me hayan elegido. Y bueno, estar con estas familias, la verdad, de jóvenes empresarios, son todos jóvenes y muy así comprometidos. ¿Vos sos el más grande? Yo soy el más grande. Junto con la MESI, no digas la edad por la mujer. Ay, no, pero son todos muy jóvenes. Con Gonzalo tengo un poco más de trato. Gonzalo está en la franquicia de Misiones en este momento. Claro, claro, porque también es el que estuve viéndolo más acá. Pero bueno, saludos a todos tus hermanos, por supuesto. Gracias por comprometerse, por brindarle calidad a la gente, porque también el montar hoy un negocio, el comprar una franquicia, el sostener una empresa, también indica de eso, ¿no? Del compromiso de la gente que quiere trabajar y dar trabajo. Está bien. Y dejame agradecer, bueno, a toda la gente de la zona, a las empresas que se llegan al local, que confiaron, que entran, preguntan, compran, prueban, que en esta época, con la situación que estamos, nosotros abrimos primero de noviembre del año pasado, con el país en una turbulencia total. Y bueno, gracias a toda esta gente que confía, el negocio se viene desarrollando de una manera excelente. La verdad que sí, la verdad que sí, Cristian, porque creo que en la peor etapa de la Argentina, también uno tiene que saber aprovechar las posibilidades, y ustedes lo han hecho. Como anécdota, cuando nosotros abrimos la segunda franquicia en Posadas Misiones, cerraban uno o dos locales por día en Posadas, porque la gente se iba a comprar a Paraguay. Fue tal el shock que impactó, que hasta los medios de televisión nos venían a hacer una nota como diciendo, ¿en qué país viven? Y bueno, también la marca nos respaldó, y la verdad que hoy el negocio está más que consolidado. Qué genial esto que decís, porque la verdad que sí, que ahí se ve que evidentemente hay un valor agregado. Sí, para que tengas idea, franquicias de Pampero, hoy hay 90 abiertas, tienen la idea de llegar al Plan 500, hay desde Cierra al Fuego, nosotros en Misiones, Salta, Jujuy, y bueno, y después en todo el resto del país. Pero ya hay desparramadas en casi todas las provincias de la República Argentina. Sumado Uruguay, Paraguay, y se está por incorporar Chile. O sea, evidentemente, esto también les permite el nivel de compra en productos, en materia prima, y que redunda en calidad y en precio. Eso es lo que busca la gente, nada más ni nada menos. Bueno, para la temporada de verano, que estuvimos ya haciendo todas las compras, las chombas que se vienen son chombas con hilo peruano. Para que vean la famosa chomba de hilo peruano que tiene Lacoste, Cardón, todas las marcas, bueno, Pampero también las va a tener. Lo que es la línea de chicos, bueno, ahí no sé si Fer tenés, ahí nos ponés algunas imágenes del local, por lo menos de Cañada de Gómez. Hay unas prendas soñadas. Para nosotras es todo muy así, con un detalle siempre original. Y bueno, y para ellos, las camisas de hombres, los suéteres, vos tenés una línea un poco más clásica y formal, pero ahí de todo. Exactamente, ahí de todo. Variadas, así que bueno, me encanta, me encanta, gracias por estar. Así que los esperamos que se lleguen, aunque sea a conocer, estoy seguro que algo se van a llevar del lugar. Seguramente, seguramente. Bueno, vení más seguido, probad el lemon pie. Voy a probar el lemon pie. Que vos te quedás, yo me voy yendo para la barra, así este, vamos a, me llevo el tecito, Marí, así vamos a conocer la historia del lemon pie. Hacemos un corte y ya seguimos con más versiones. ¡Suscríbete al canal!